Conojo, conojo. La invención No puedo vestirla Ya no encuentro La razón de vivir ¿Qué más me da? Su hernizo de noche Cuando te conocí en el Gémecí, baby No hay flores rojas No tengo a nadie Nadie, nadie me tiene a mí Y es que es verdad No hay flores rojas Cuando te conocí No hay flores rojas No hay flores rojas Cuando te conocí No hay flores rojas No hay flores rojas No hay flores más No hay flores rojas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.